Vienen a este escenario de las Breñas, Chaco, aquí están, señoras y señores, Conjunto Santa Elena. Queridos amigos, muy buenas tardes. ¡Arriba los corazones, arriba la alegría! ¡Viva el Chaco y su gente! Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu mirada, me da la esperanza, mi bien amada, de poder colmar tus raros antojos. Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que la riegues con tu frescura, y siempre conserves esa dulzura, de ser entre todas las más hermosas. Que Dios sufriera siendo tu amante, enamorado, que por ti moriré. ¡Zapucay, zapucay! ¡Eso! ¡Pichaco canta y baila, señores! ¡Viva el Chaco! 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 En los paisajes veo mi cielo, verdes y claro como tus ojos, en tu carita tus labios rojos, que son culpables de mi desvelos. ¡Viva el Chaco! Si comprendieras cuanto te quiero, no dejarías un solo instante, que yo sufriera siendo tu amante, enamorado, que por ti moriré. ¡Viva el Chaco! 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 Muchas gracias por el calor humano, gracias por la presencia, gracias por recibirlo aquí en Buenos Aires, al canto que viene del litoral argentino en este momento del Chaco, Ciudad de las Breñas, en su gira, su gira de este fin de semana por la provincia de Buenos Aires, Conjunto Santa Elena, que llegue como el mensaje de amor y paz para todos ustedes en nuestra música y zapateamos, zapateamos mi gente linda. ¡Viva el Chaco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Los que están recibiendo la transmisión a través del Facebook, ¡ahí va el saludo! Esto es Santa Elena, en Buenos Aires, señores Para el gringo, para el mar y para el negro, con mucho cariño Aguante González Catán La familia Pogonza, la familia Belisán Ahí está el saludo Para Zuri, toda su banda, Sandra, buenas tardes Vamos Blanquita, vamos Blanquita Ahí está el saludo ¡Epa! ¡Familia Bravo presente en la tarde! ¡Eso es lindo y no casarse! El sueño de mi esperanza me dejaste, amada mía Y voy alegre pensando en cantar a tu vida y la mía La dicha mezquina ve en los anhelos del corazón Pero confioso y te juro que sos mi único amor Con estos sencillos versos quiero formar mi canción Para vos, mujer amada y en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana tal vez tenga mi brazo Sin pensar en el fracaso de un extraño desamor ¡Oh, mi gente! Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una cova de flor y en mis brazos te dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Pensando en la realidad Soñaste feña de mi vida ¡Upa! ¡Para la turquita! ¡Para la turquita! ¡Para la turquita! ¡Para Blanquita con mucho cariño! ¡Un fuerte abrazo, vaquita! ¡Para Darío también el saludo! ¡Ahí va! ¡Mucho gusto! ¡Arriba Buenos Aires! ¡Arriba! Muchos años se pasaron De mi mosedad perdida Era distinta la vida cuando San Pedro llegaba Una guayna despedaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera Que gané en una camera ¡Oh, gatao! Compañero Tus huesos blanqueando están Y los recuerdos se van Como se fue en la pueblera ¡A ver el Zapucay! ¡A ver el Zapucay! ¡A ver el Zapucay! ¡Aplauso y alegría para todos ustedes! ¡A ver el Zapucay! Bueno, muchas gracias Sonidista, gracias por todo Por todo Bueno, vamos a continuar Entonces nuestro show va a ser cortito Pero le ponemos lo mejor Porque vamos a full en este domingo Gracias a Dios En esta extensa e inmensa gira Por la provincia de Buenos Aires Todavía nos quedan dos lugares más para recorrer Y el próximo martes Santa Lucía Santa Lucía también Y ahí cerramos esta gira de este fin de semana Gracias a Dios Bueno, ultimando detalle sonido Usted me hace señas Usted es el capo también el que maneja todo ahí Vamos a continuar Cada cual con su pareja No respete nada, patrón Porque aquí se arma una bailanta De esas sin igual Cuando tocas Santa Elena ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Vamos! Y como dice Que bonita está la noche Ratiente como ninguna Que bonita está la noche Ratiente como ninguna Con su lucero alumbrando Con el fulgor de la luna La estrella de un caminante Que va soñando la luna Con los besos que te di Y los besos que me diste Soñaba solo y el mar Cariño que me quisiste Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, ilusión Adiós, adiós, corazón Adiós, adiós, ilusión Y que siga la pieza para ustedes Santelena en vivo Rico Me dejaste por maldad Yo quería broncearme la piel Para un sol que tú simulas Pero todo me salió al revés Te confieso me fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no sé de andar amando Así porque así Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque ya estaba el punto justo De enamorarme de ti Soy negro Que quemas mi pena No alumbras mi quemas Soy negro Y yo que buscaba en tu rayo Tan solo encontré fracaso Adelante Otro tonto podrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento ¡Opa! 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 Y como dice Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco, loco de pasión Tu cara bonita me quema, me quema Eres una dueña de mi corazón Esa miradita que tiene en tus ojos Que me vuelve loco, loco de pasión Tu cara bonita me quema, me quema Eres una dueña de mi corazón Ay, negrita, niña, dueña de mi vida Eres una dueña de mi corazón Ay, negrita, niña, dueña de mi vida Eres una dueña de mi corazón Ay, negrita, niña, dueña de mi vida Eres una dueña de mi corazón Ay, negrita, niña, dueña de mi vida Eres la señorita de mi corazón y ahora Arriba Camila Piñera presente en la tarde Bienvenido Y le cantamos a las chicas solteras, a ver He visto entre los árboles tu pelo Que jugaban con el viento De pronto un sentimiento se apodé De mi mente ya eres tú El sol te está mirando por mi madre Y el mar te está mirando desde el sol De pronto un sentimiento se apodera De mi mente ya eres tú Como dice Corazón Que le has hecho a mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Y yo por mi Corazón mágico Sin sabor Sin sabor Gracias por todo mis amigos Gracias No te sientas mal Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Yo me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones En tu nombre a todas Escribí Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que alguien te dará Lo que ahora pierdo Yo me voy Yo me voy De aquí Sin lado izquierdo Esa Y es lo que sufriste Junto a mí Santa Silvina Santa Silvina Vamos Santa Silvina Vamos Por suelo Las Breñas Chaco Dice Al sonar de tambores Ya la negra se amaña Al sonar de la caña Va temeando sus sabores Esa es mi negra soledad La que goza mi cumbia Transparente y sensual soledad Con su pollera colorada Por eso Dice Vete mi negra con ventear Con su pollera colorada Bailar bailar Bien suavecito soledad Con su pollera colorada Como se minera Como se muere soledad Con su pollera colorada De aquí pa allá Lo va gozando soledad Con su pollera colorada General Pinedo Chaco Para la gente de Charata Vamos Alfredo querido Estamos vendiendo nuestro disco señores Hace tiempo que la espero Por la noche la imagino Veo su cuerpo dormido Su figura es un sueño Yo la veo tras las copas En mis noches de bohemio Pienso en ella cada instante Pero sé que es solo un sueño Pero sé que es solo un sueño Tuve miedo de decirle Que mi vida doy por ella Que sus labios tan rojizos Me enloquecen, me enloquecen Yo la veo tras las copas Yo la veo tras las copas En mis noches de bohemio Pienso en ella cada instante Pero sé que es solo un sueño Pero sé que es solo un sueño Es un sueño de amor El que anoche viví Es un sueño de amor Tus caricias en mí Fuiste tú la mujer Que a mi sueño llegó De tan bello tu amor Que no pude dormir Los aplausos Conjunto Santa Elena, mis amigos Bueno, Santa Elena se queda O Santa Elena se va La medalla que grabé En forma de corazón Con tu nombre y con el mil Y la flecha del amor En mi cuello la tendré Como un símbolo de amor Por nuestras almas unidas Voy a partirla en dos Laguna 30 Para Doña Dominga De parte de Chacho Y de Sergio con mucho cariño La medalla la compré Trabajando con sudor Con un recuerdo divino Con un recuerdo divino Que llevo en mi corazón Con la edad te la doy Con la fuerza del amor Con nuestras almas unidas Voy a partirla en dos La medallita Yo la he partido Y te la doy Con la mitad del corazón Y grabadito Y grabadito Tu nombre digo Con una flecha Que nos hable del amor La medallita Yo la he partido Y aquí en mi pecho Llevo la otra mitad Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho De tu medalla Que brindaremos Por nuestra felicidad Chao 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 Gracias Gracias Dice Llorar 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 Por un amor Que me dejó Tan solo penas Llorar 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 Quiero encontrarla Y que termine esta condena Llorar 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 Y recordar Aquella noche Todavía Cuando bailabas Con mi mano en tu cintura Y me embriagabas Con tu dulzura Niña que sol Iluminaste al frente mío Aquella noche Que nunca olvido Yo la recuerdo La busco siempre Y sé que un día La encontraré A ver todos cantando Voy preguntando Fuerte Por todas partes Dicen que nadie La ha vuelto a ver Los que me vieron Bailar con ella Saben que sufro Por su querer Entre su pelo Puse mi estrella Y entre sus manos Mi vida se fue Gracias Chau, 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 chau Gracias por todo Que Dios los bendiga Hasta siempre Doesn't Chau, chau Chau, chau, chau Chau Gracias por ver el video